vive para siempre. Así que, amados hermanos, en esta hora vamos a entrar ya en la meditación de la palabra. Dios bendiga a la hermana Miriam, bendito sea Dios. Sabemos, hermanos, que no es fácil, porque la humanidad no es fácil. La humanidad no es fácil. Alguien con quien uno ha convivido durante mucho tiempo, bendito sea Dios, no es fácil en la humanidad, pero nosotros tenemos una esperanza viva. Bendito sea Dios, aleluya, que los que morimos en Cristo morimos en ganancia. Bendito sea Dios. Aleluya. Vamos a seguir ahí, amados hermanos, Apocalipsis. Apocalipsis. Capítulo 22 Dios bendiga a cada uno de los hermanos en esta preciosa hora. También a los hermanos que están a través de las redes, los amigos que están a través de las redes. Ahí también están escuchando en esta preciosa hora. Dios los bendiga. Esperamos de que Dios esté alcanzando muchas almas. Bendito sea Dios. Apocalipsis, dijimos capítulo 22. Amén. Versículo 6. Aleluya. Apocalipsis. Capítulo 22, versículo 6. Leemos la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben de suceder Pronto. Pronto. He aquí. Vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que las hubo oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos, los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Y me dijo, no sellas las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Porque el tiempo está cerca. Amén. Puede sentarse en esta hora. El tema para esta tarde es el tiempo está cerca. Bendito sea Dios. Aleluya. Y mire qué interesante, amados hermanos. Nos vamos a ir como quien dice de un solo al grano. Bendito sea Dios. Mire qué interesante que el Señor Jesucristo dijo que estas palabras son fieles y son verdaderas. Bendito sea Dios. Estas palabras no son palabras dichas por un político. Estas palabras no son dichas por un hombre, por un ser humano. No. Aleluya. Porque la palabra del Señor nos dice que sea todo hombre mentiroso. Pero Dios dice en la Biblia, es veraz. Aleluya. Yo lo dije de otra manera, porque el versículo dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Bendito sea Dios. Pero estas palabras no las dijo un hombre. Estas palabras las dijo el rey de los reyes y el señor de los señores. Jesús de Nazaret. Que el tiempo está cerca. Bendito sea Dios. Y mire, amados hermanos. Esto es como cuando usted ya va a salir. Bendito sea Dios. Y le han puesto una hora para que usted salga. Bendito sea Dios. Y se va disminuyendo los minutos. Y cada vez se va acercando a esa hora. Y cuando ve que quizás nosotros, amados hermanos, bendito sea Dios. Estamos descuidados o desatendidos. Alguien nos dice, mira, el tiempo está ya cerca. Bendito sea Dios. Para que nosotros volvamos otra vez, amados hermanos. A buscar aquello que íbamos a hacer. Pues el señor nos está diciendo también, amados hermanos. Aleluya. Que no podemos descuidarnos nosotros. No podemos dejarnos llevar, amados hermanos. Por lo que estemos pasando. Por lo que estemos viviendo. Nosotros tenemos una meta. Nosotros tenemos un objetivo. Y es ver al rey de los reyes y al señor de los señores. Al Cristo de la gloria. Y el tiempo para que nosotros lo podamos ver, amados. La iglesia ya está cerca. El tiempo en que toda lágrima será enjugada. El tiempo en que toda enfermedad se irá. El tiempo, bendito sea Dios, en el cual el pecado, amados hermanos. Ya no va a ser destrozo en la humanidad. Ya está cerca porque el señor ya viene pronto. Bendito sea Dios. Aleluya. Mire que tremendo. Y estas palabras son fieles. Y son verdaderas. Algunos las conocerán, amados hermanos. Cuando miren al señor en un abrir y cerrar de ojos. Pero al otro, lamentablemente, amados hermanos. Se darán cuenta que también estas palabras son fieles y verdaderas. Cuando digan, bendito sea Dios. Yo oí de ese escrito. Yo oí esa palabra. Yo oí que el señor venía. Y yo, bendito sea Dios. No me alisté. Yo pensé que iba a ser más allá. Yo pensé que iba a ser más adelante. Pensé que me iban a dar un chancecito más. Aleluya. Pero ese chancecito no llegó. Por eso nosotros que todavía tenemos vida. Todavía tenemos esperanza. Todavía tenemos. Bendito sea Dios. Aleluya. Esa oportunidad de correr esta carrera. Corramos, amados hermanos. Bendito sea Dios. Aleluya. Porque mire que dice el verso 7. Es aquí. Vengo pronto. Y dice que es bienaventurado el que guarda estas palabras. El que no se descuida de esas palabras. Aleluya. Bendito sea Dios. El que la guarda. El que la retiene. El que la cuida como un tesoro. Bendito sea Dios. Aleluya. Es bienaventurado el que guarda las palabras de esta profecía. De este libro. ¿Por qué? Mira, amados hermanos. Bendito sea Dios. Aleluya. Juan cuando escuchó esto. Y vio todo eso de la calle de oro. El mar de cristal. La nueva Jerusalén. Y oyó que el tiempo ya estaba cerca para todo ese acontecimiento. El de ver esa tremenda revelación. Amados hermanos. No pudo sostenerse. Y quiso adorar a aquel. Bendito sea Dios. Que el Señor había ocupado para llevarle esa revelación. Y el ángel le dijo. Bendito sea Dios. Aleluya. Que no. Que no lo adorara. Porque la adoración solamente es para Dios. La adoración solamente es para Dios. Iglesia. Hay alguien aquí en esta hora. Bendito sea Dios. Aleluya. La adoración solamente es para Dios. No lo haga. Yo soy igual a uno de tus conciertos. Igual a los que guardan esa palabra. Hace unos días yo le dije al César lo que es de él. A Dios lo que es de él. Amén. Y Dios espera hallar un pueblo hermanos hermanos. Que dice la Biblia. Que le adore como en espíritu y en verdad. Un pueblo hermanos hermanos. Bendito sea Dios. Que le rinda adoración solamente a él. Que lo ponga en primer lugar solamente a él. Aleluya. Bendito sea Dios. Miren que tremendo. Adora a Dios. Aleluya. Hay cosas que nos roban. Hay cosas que nos quitan la adoración a Dios. Bendito sea Dios. Que más miren que encontramos ahí. Dice la Biblia. Miren el verso 11. El que es injusto. Se injusto todavía. El Señor no tiene problemas con esa situación. El problema es del que todavía sigue viviendo. De esa manera. ¿Hay alguien aquí? ¿Hay alguien aquí? Amén. A ver. Él sigue siendo Dios. La Biblia dice que él es santo. Y él es tres veces santo. Su santidad no cambia para nada. El problema es para el que sigue viviendo en esa. Bendito sea Dios. Puesto que el tiempo está cerca. Yo tengo que examinar mí. ¿Cómo? Hace unos días yo ponía un ejemplo. Cuando alguien va. Bendito sea Dios. Amados hermanos. Para ver qué tal, cómo anda. Bendito sea Dios. No le pone el espejo a otra persona. Se lo pone. Amén. Amén. Porque es él el que necesita arreglarse. Es él el que necesita estar. Amén. Pero en lo espiritual. ¿Cuál es el problema? Amados hermanos. Oímos que el tiempo está cerca. Y nosotros miramos. Y para allá y para acá. Y le decimos. Fulano tenés que prepararte. Venganos tenés que prepararte. Pero nosotros estamos preparados. Iglesia. Aleluya. Bendito sea Dios. Amén. Porque qué tal si el otro se arregla. Qué tal si el otro entra. Qué tal si el otro se compone. Y en un abrir y cerrar de ojos. Es arrebatado. Y yo por estar en otra. Hay alguien aquí. Bendito sea Dios. Aleluya. Amén. Bendito sea Dios. Si usted le busca. Amados hermanos. El problema. Todos. Pero la cosa no es así. Bendito sea Dios. El que es injusto. Dice. Miren. Sé injusto todavía. El que es inmundo. O sea. El que lleva una vida. Amados hermanos. Bendito sea Dios. Mezclándose. Con las cosas. Del mundo. Y muchos dicen. No. Dios sabe. Dios me conoce. Sí. Dios sabe. Que usted puede quedar. Por el día que él venga. Amén. El que es inmundo. Sigue haciendo. Dice la Biblia. Inmundo todavía. Óyame. Como que ya rebajo las cosas. Aleluya. Es como que vamos. Ya cuesta para arriba. Pero dice ahí. El que es inmundo. Sé inmundo todavía. Y el que es justo. Practique la justicia todavía. No se canse de practicarla. Y es que practicar la justicia. Amados hermanos. En la humanidad cuesta. Hay alguien aquí que esté entrando en la bendición. En la humanidad cuesta. Porque aquí abajo. Nadie. Le va. Amados hermanos. A reconocer. Su justicia. Amén. Pero. Bendito sea Dios. Cuando venga Cristo. Mire que hermoso. Porque tengo yo que. Amados hermanos. Seguir practicando. Seguir santificándome. Seguir. Amados hermanos. Bendito sea Dios. Sacando todo lo que no sirve para afuera. Porque dice. El que es justo. Practique la justicia todavía. Y el que es santo. Santifíquese todavía. Aleluya. Porque mire. El que cree que está firme. ¿Qué dice? ¿Qué decía el apóstol Pablo? Mire. Que no caiga. No hermanos. Yo aquí. Yo me agarro. Y no hay problema. Bendito sea Dios. A mí no me hace caer nada. No hermanos. El que cree estar firme. Dice la Biblia. Mire. Que no caiga. El que. Amados hermanos. Está santificándose. Gloria a Dios. Santifíquese mal. No se descuide. Bendito sea Dios. Que todavía no hemos llegado a la patria celestial. Pero si el tiempo ya está cerca. No vamos a perder. Amados hermanos. Esa promesa gloriosa. Mire que dice. Es aquí. Yo vengo pronto. O sea. ¿A dónde es que va a ser recompensada la justicia? ¿A dónde es que va a ser? Amados hermanos. Bendito sea Dios. Valorizado. El tiempo que usted se guardó. El tiempo que usted vivió para Dios. ¿A dónde? Dice. Es aquí. Yo vengo pronto. Y mi galardón. Ay, ay, ay. Bendito sea Dios. Lo primero. Dijimos. Hay que buscar. Amados hermanos. Servir. Adorar a Dios. Lo segundo. Hay que arreglar nuestras. Y lo tercero. Amados hermanos. Bendito sea Dios. Tenemos que cuidar el galardón. Hay un galardón que está reservado para nosotros. Hay un galardón. Porque él dice. Es aquí. Yo vengo pronto. Sí. Amén. Nosotros lo estamos esperando a él. Pero él nos dice también. Que juntamente con él. Trae un galardón. Trae un galardón. Allá en Apocalipsis. También dice. Amados hermanos. No reten lo que tú tienes. Para que ninguno tome tu corona. Bendito sea Dios. Hay un galardón. Hay un premio. Para aquel que sea fiel. Y sea fiel al Señor Jesús. Hasta la muerte. Hay un premio. Hay un galardón. Lo vamos a ver. Sí. Amén. Pero también juntamente con él. Trae un galardón. Tenemos patria y moradas celestiales. Sí. Amén. Pero también trae un galardón. Mire que es lo que dice. Es aquí yo vengo pronto. Y mi galardón conmigo. ¿Para qué? Para recompensar a cada uno. Según sea su obra. O sea. Tiene beneficio el estarse santificando. Sí. Tiene beneficio el estar practicando la justicia. Sí. Tiene beneficio. Amados hermanos. Consagrarse y dedicar la vida para el Señor. Sí. Tiene un beneficio. Y que lo vamos a disfrutar. Amados hermanos. No como el tiempo en esta vida. Es que es como chuparse un bombón. Amados hermanos. Comparado a la eternidad. No. Nosotros. Amados hermanos. Vamos a darle delicia. Esto. Toda una eternidad. Bendito sea Dios. Y allá arriba. Amados hermanos. Con el Rey de los Reyes. Y Señor de los Señores. Jesucristo. Bendito sea Dios. Hay muchos que. Amados hermanos. Dejan los callos. Dejan. Bendito sea Dios. Dejan la vida. Dejan los años. Para hacer una buena casa. Ay, ay, ay. Bendito sea Dios. Ya se me fue. Hoy sí se acabó. A ver. Bendito sea Dios. Hermanos. Y al final de todo. Que se hacen de todo. Esto. Allá. Y aquí. Y al final de todo. Cuando ya lo va a despedir. Todavía viene la gente. Era una buena persona. ¿Y qué se llevó? No. Ay. No, no recuerdo. Amén. No se llevaron. O sea, se preparó para todo. Aquí en la tierra. Pero no se preparó. Para estar con Cristo. Por eso dice. Que son bienaventurados. Los que guardan esta palabra. Porque los que guardan esta palabra. Ellos están preparados. Bendito sea Dios. Aleluya. ¿De quién va a ser? Todo hermanos. Todo esto. Bendito sea Dios. Usted tiene que darle gracias. Por la cama. Por la casa. Tiene que darle gracias a Dios. Por el alimento. Por lo que tiene. Sí. Amén. Tiene que darle gracias. Porque es Dios quien se lo ha dado. Pero no tiene. Amados hermanos. Que aferrarse a eso. Porque eso. Amados hermanos. No es lo que Dios. Desea solamente para ustedes. Tiene un granadón. Tiene moradas celestiales. Preparadas. Que están reservadas. En el reino de los cielos. Bendito sea Dios. Que nos vamos a llevar. Que nos vamos a llevar. Por eso Jesús dijo. Hacer tesor. ¿Dónde? En el reino de los cielos. ¿A dónde estamos haciendo nuestros tesoros? ¿O para dónde? Y mira que tremendo lo que dijo el Señor. Donde la colilla ni el orinio. Ni donde el ladrón dice. Mina ni hurta. Aleluya. Y una de las características. Del enemigo. Es que el ladrón. Ni hasta ese ladrón. No puede. Hurtar. Ni robar. Esa bendición. No. Yo no sé si alguien se goza por eso. Yo me gozo por eso. No sé si alguien se goza por eso. Mire que dice. Él viene para recompensar a cada uno. Según sea su obra. ¿Qué estamos haciendo por el Señor? ¿Quiénes van a recibir recompensas? Los que estén haciendo. Aleluya. ¿Cómo nos vamos a presentar a la Buda del Cordero? ¿Vamos a presentar peloncitos? ¿O vamos a llevar coronitas? ¿Vamos a llevar galardones? ¿Cómo nos vamos a presentar? Porque las vamos a necesitar. Hermano Imelio. ¿Por qué? ¿Para qué vamos a necesitar esas coronitas? Esos galardones. Porque esas nosotros se las vamos a presentar al único que realmente las merece al Cordero que pudo vencer. En alabanza, en adoración. Porque es por él que nosotros vamos a alcanzar esa bendición también. Esas coronas no son para que nosotros las andemos luciendo allá arriba. Mire, yo me gané esta corona. No, esa es para poder glorificar, para poder adorar al Todopoderoso cuando estemos frente a él. Bendito sea Dios. Aleluya. Ahora, desde aquí usted tiene que irse preparando. Desde aquí usted tiene que irse alistando. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Y mire qué terrible. Vamos a ver. Aleluya. Hay galardones. Amados hermanos. Pero también dice. Aleluya. En Apocalipsis capítulo 21. ¿Cómo es el lugar? Donde usted quiere estar. Donde queremos estar. ¿Cómo es el lugar? Hermano, yo sé que este día, por ejemplo, ha habido un calorcito algo, algo serio. Yo no dije el nombre, pero qué dura está esta calor. Hay otro lugar que está más duro, hermano. Bendito sea Dios. Amén. Está más duro. Allí la calor está más terrible. Y ahí se pasa todo en una eternidad. Estamos en Apocalipsis capítulo 21. Mira. ¿Qué dice ahí? Pero para el pueblo del Señor hay un lugar preparado. Apocalipsis 21. Versículo 1 dice. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Porque el primer cielo y la primera tierra, dice la Biblia, pasaron. Y el mar ya no existía más. Y yo. Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo. De Dios dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y mire, amados hermanos, qué hermoso lo que dice ahí. Y oí una gran voz del cielo que decía, es aquí tabernáculo de Dios con los hombres. Y él morará con ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Cuando Dios creó en un inicio todas las cosas y creó a Dan y creó a Eva. La Biblia dice que Dios se paseaba en el jardín. Dios mismo hablaba con ellos, amados hermanos, antes de que ellos fueran contaminados por el pecado. Antes que Satanás con sus altimañas, amados hermanos, bendito sea Dios, llevara al pecado, bendito sea Dios, a la raza humana. Dios se paseaba, Dios visitaba a Dan y a Eva y hablaba ahí con ellos, bendito sea Dios, en el huerto. Pues ese tiempo maravilloso se va a volver a dar, amados hermanos, para la iglesia. Para aquel que se prepare, para aquel que se guarde, para aquel que se santifique, para aquel, amados hermanos, que trabaje para el Señor, bendito sea Dios, aleluya. Hay un lugar especial preparado para él y va a poder hablar con Dios, bendito sea Dios, estar con Dios, así como en el inicio, bendito sea Dios. Mire que dice la Biblia, enjugará Dios todas lágrimas de los ojos de ellos. Aquí hay quebrantamientos por pruebas, por, hermanos hermanos, bendito sea Dios, por cuantas situaciones se derraman lágrimas, bendito sea Dios, aquí en esta tierra, pero allá se va a acabar todo eso. Cuando, amados hermanos, también nos toca que despedir a un suelterrido, derramamos lágrimas, nos quebramos, bendito sea Dios, aleluya, pero allá se va a acabar todo eso. Aleluya. Y ya no habrá, dice la Biblia, muerte. Y miren, amados hermanos, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Amados hermanos, aleluya, bendito sea Dios, las primeras cosas pasaron, ¿qué queremos nosotros? ¿A dónde queremos estar? Bendito sea Dios. El tiempo ya está cerca, este ya no es tiempo para que nosotros nos descuidemos espiritualmente, este es tiempo para que busquemos más del Señor, más del Señor, el apóstol Pablo decía, bendito sea Dios, he, 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 he terminado mi carrera. Y ¿sabe qué es lo que él decía antes de eso? Ya estoy para ser sacrificado. Imagínense, él ya sabía que iba a partir, pero qué tan dispuesto estaba el apóstol Pablo que le quitaran la cabeza, qué es lo que había mirado qué es lo que le había sido revelado que estaba dispuesto hasta perder su vida que era lo más grande que su propia y su misma vida que había visto que Dios le había mostrado que estaba aún dispuesto a decir yo ya estoy a punto de ser sacrificado he terminado mi carrera bendito sea Dios aleluya y él nos declaró que había una corona también que le estaba esperando hay corona para usted hermano hay corona para usted hermano aleluya amén bendito sea Dios a donde vamos y queremos estar mire que tremendo hermanos porque esto solamente dice el verso 7 es para quién verso 7 el capítulo 21 es para los que venzan es para los dice el que venciere heredará o sea que en ese testamento hay algo allí hermano hermano hay cláxulas ahí bendito sea Dios que determinan quienes son los que van a heredar imagínese aquí las leyes naturales bendito sea Dios un apellido que esté mal escrito una letra no nos vayamos con un apellido una letra ah pero mira aquí la letra que tienen es otra usted no tiene derecho a esta herencia porque no aparece su nombre tal como debería aquí ay 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 bendito sea Dios y para allá arriba hay una cláxula que dice el que venciere este es el que va a heredar hermano es mejor que nos que nos lleran un ratito con la verdad a que nos vayan a matar con la mentira amén hay cosas que necesitan ser aclaradas hay cosas que nosotros en algún momento las podemos sentir fuerte aquí pero nos vamos a gozar allá saltando como becerritos de la manada porque nos la dijeron bendito sea Dios y esa verdad nos hizo libre bendito sea Dios para que podamos heredar todas las cosas que Dios ha preparado para nosotros en el reino de los cielos el que venciera heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo pero mira aquí es donde viene lo serio y no se me vaya a enojar vámonos a la Biblia el verso 8 porque yo quiero heredar yo no sé usted ¿cuántos quieren heredar? ¿cuántos quieren caminar en esas calles de oro en esa semana cristal? amén yo quiero ¿cuántos ya no quieren tener enfermedad ni nada de eso bendito sea Dios ni lucha ahí con el enemigo ni contra el pecado yo creo que es todo amén pero mire amados hermanos que dice ahí el verso 8 entonces ¿qué es lo que no tenemos que hacer? ayúdenme usted porque si no el hermano no hermano es la palabra ¿qué dice ahí? ay 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 mirenlo que es terrible eso ay 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 ahora vemos agarramos el otro verso que vimos donde dice que el injusto sigue siendo injusto y el justo siga practicándola porque el que venciera ese va a heredar pero el que está practicando la injusticia el que amados hermanos bendito sea Dios está en esta clase en el versículo 8 que dice pero los número uno los cobardes los cobardes el otro grupo los incrédulos hermanos pero en la en la iglesia no pueden haber cobardes ay 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 como que se nos va la señal por rato aquí aleluya pero es contigo y estamos claros bendito sea Dios de lo que estamos hablando ¿verdad? no pueden haber cobardes ni incrédulos ¿se recuerda el Tomasito? ¿qué le dijeron a Tomasito? ¿se fue a Nicodemus? ¿qué le dijeron a Tomas? cuando el Señor se le presentó hermanos el mismo Señor se le presentó y le mostró a donde había sido traspasado con los clavos le mostró a su costado y él había dicho no yo no voy a creer hasta que no meta mis manos en su costado y a donde le traspasaron los clavos y así habíamos a veces mucho dentro de la iglesia dice no yo no voy a creer no voy a hacer eso no voy a hacer aquello que la palabra de Dios me muestra hasta que yo no la vea yo mismo es como estar diciendo igual que Tomas ¿y qué fue lo que le dijo al Señor? ¡se creyente! aleluya no seas o sea que incluso dentro de la iglesia puede ser que haya pero no debe de permanecer siendo hay alguien que está entrando en la bendición en esta hora o sea en algún momento usted puede llegar a ser incrédulo pero no tiene que permanecer incrédulo si quiere heredar en algún momento usted se puede correr como todos los discípulos que dejaron solo a nuestro Señor Jesús cuando iba a ser entregado para ser crucificado hasta uno que ya estaba bien cabal para dormir dice que agarró para envolverse algo amados hermanos y así salió corriendo todos lo abandonaron todos lo dejaron bendito sea Dios pero no permaneciendo siendo porque después unos murieron apedrados otros murieron amados hermanos decapitados otros murieron crucificados no permanecieron siendo cobardes porque después pusieron su mirada en el taladón pusieron su mirada bendito sea Dios en lo que Cristo les había preparado pero los cobardes los incrédulos los abominables los homicidas bendito sea Dios los fornicados los hechiceros por eso les dije yo en un inicio que es mejor que nos hiera la verdad a que nos mate la mentira porque cualquiera bendito sea Dios por por congraciarse y miren que no hay no hay una palabra más pero cualquiera por congraciarse le puede decir no no te preocupes por quedar bien no te preocupes no pasa nada y todos vamos para el cielo allá por no ni el que ni el que le sobo ni el que se dejó sobar ay 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 bendito sea Dios ni uno ni el otro va porque porque también los mentirosos dice la Biblia no entran al reino bendito sea Dios ni los homicidas habrán homicidas dentro de del pueblo del Señor habrá pero ya no con no homicidas de machete ni homicidas de pistola no hay otro tipo de matan las almas un alma que apenas está queriendo y anhelando de las cosas de Dios y de repente y los homicidas no tienen entrada en el reino nosotros tenemos que cuidar hasta de la manera como hablamos los fornicarios esto es tremendo también y que y que ser fornicario creo que todos ya la mayoría conoce es alguien que está conviviendo sin haberse casado cuál es la moda ahora en día no dice ahora en día este no hay problema primero nos vamos a conocer y después miramos a ver si funciona nos casamos y eso no es así empiezan al revés las cosas bendito sea Dios amén pues señores claro los hechiceros no señor no hermano y maestro yo allí sí salgo limpio no nada de eso a mí no me han pasado ningún huevo ni una ruda ni me han bañado con agüita rara nada de eso y en el periódico los que buscan en el horóscopo vamos a ver qué tal me va hoy si tengo suerte todo eso tiene que ver con el ocultismo tiene que ver con la hechicería tiene que ver con todo ese tipo de cosas estaba bonito el mensaje cuando le íbamos para la patria pero las cosas para aleluya bendito sea Dios habrán idolatas todavía dentro de la iglesia porque idolatría solamente a veces se relaciona con la cuestión de los ídolos de allá no pero hay otra clase de idolatría también con los hijos con esposas con los bienes con todas clases amén todas clases puede haber idolatría y los idolatría dice la Biblia que bueno oye a ver cómo estamos saliendo en este examen y no me vayan a responder a mí que el asunto no es conmigo el asunto es escondido bendito sea Dios aleluya y todos los mentirosos dicen tendrán su parte en la patria celestial a dónde dicen que van a tener su parte en el agua de fuego así que hermano yo no quiero eso yo no sé usted hermano yo no quiero eso por eso el señor dice el que es injusto siga siendo porque ya sabe ya conoce y el que es justo siga practicándola el que es santo dice santifíquese más no se vaya a descuidar siga le dando siga aunque le hagan chistes aunque se burlen de usted usted siga santificándose porque usted sabe bendito sea Dios que esto es fiel y es verdadero el señor se lo ha declarado el señor se lo ha dicho bendito sea Dios y el que venza amados hermanos el que no se deje ganar ese es el que va a heredar amados hermanos ese lugar ese lugar que tiene preparado el señor aleluya bendito sea Dios el tiempo ya está cerca el tiempo ya está cerca bendito sea Dios a nuestra vida va a llegar desánimo van a llegar pruebas van a llevar un montón de cosas para que usted deje de correr pero nosotros ya tenemos una palabra que dice que el que venciere ese heredará así que nosotros no nos vamos a cobardar no vamos a retroceder sino que vamos a preservar nuestra alma para poder irnos a gozar a la poda del cordero vamos a decirle al señor en esta tarde gracias padre bendito Dios por este momento que nos has concedido Dios amado podernos reunir en este lugar poder honrar tu nombre poder exaltar tu nombre oh Dios mío a través de la alabanza a través de la adoración Dios todopoderoso y así mismo también poder oh bendito Dios inscribir en tu palabra poderoso Dios así mismo también poder Dios todopoderoso aleluya ser edificado por ella ser señor fortalecido e instruido por tu santa y bendita palabra bendice a tu pueblo fortalece a cada uno señor de los que estamos aquí oh Dios amado para que podamos tomar esta palabra por obra Dios todopoderoso y con anhelo padre de poder contemplarte tal como tú eres en aquel día que tú vengas gracias señor Dios todopoderoso bendito es tu nombre gracias padre celestial y el pueblo del señor en esta tarde dice amén amén gloria a Dios aleluya gloria a Dios adiós adiós